¿Qué es la feria de la provincia? Que elaboran 100% productos de origen San Luis, que la oferta sea 30% menor a lo que se consiguen los productos en el mercado, el contacto directo entre el consumidor y el productor sin intermediarios y es una forma también de paliar la crisis económica y la inflación que vivimos a nivel nacional. Al margen de los productos puntanos va a estar como siempre la peña de la feria, el patio de comidas y vamos a contar con bandas invitadas conocidas en el ámbito provincial y nacional. Vamos a contar con la banda La Seña, una banda folclórica, con el Anda Cuyo, también una banda folclórica y por último va a cerrar lo que es la feria, el grupo Menta. Este va a estar tocando también en la peña nuestra. Vamos a incorporar una carmes para que los chicos puedan ir con sus padres, se pueden jugar los chicos. También vamos a contar con la participación de otras áreas del gobierno, como el programa Juventud, quienes van a estar mostrando y realizando las actividades que ellos desarrollan. Y con la presencia también de San Luis Aguas, con las actividades que llevan a cabo. La próxima feria es el día sábado 3 en Villa Mercedes, o sea que tenemos dos fines de semana de ferias. Sábado 27 de julio en San Luis Capital, en Parque de las Naciones, desde las 11 de la mañana hasta las 18 horas está abierta al público la feria de pequeños y medianos productores para que vayan a toda la familia y pasen una herida jornada.